El canciller Marcelo Ebrard visitó al expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mújica, quien durante su mandato, entre 2010 y 2015, se le conoció como, el presidente más pobre del mundo, no me disfrazo de presidente. Sigo siendo. ¿Cómo era? decía durante su gestión. Fue una figura que no encajó con la imagen de un jefe de Estado. Del siglo XXI, además Ebrard Casabón se reunió en Uruguay con su homólogo de ese país, Rodolfo Onín Novoa, con quien trató temas relacionados con los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Crisis en Venezuela, convocada por ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, destacó en su cuenta de Twitter, arroba r barra baja mx, que dicho encuentro se realiza en el marco de la gira de trabajo que realiza el canciller a esa nación sudamericana. De acuerdo con la dependencia, Ebrard Casabón, también se reunió con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, con quien conversó sobre la iniciativa de diálogo presentada por ambas naciones con respecto a la situación que vive Venezuela, hoy en Uruguay, el secretario de Relaciones Exteriores de México, arroba m barra baja Ebrard. Se reunió con su homólogo de ese país, Rodolfo Onín Novoa, con quien trató temas relacionados con los trabajos de la Conferencia Internacional sobre la Crisis en Venezuela, convocada por ambos países, escribió la dependencia. En un segundo tuit precisó, en el marco de su gira de trabajo en Uruguay, el canciller arroba m barra baja Ebrard sostuvo un encuentro con el presidente Tabaré Vázquez, con quien conversó sobre la iniciativa de diálogo presentada por ambas naciones con respecto a la situación que vive Venezuela.